El mundo vuelta y vuelta Muy buenas noches a todos, nos encontramos en las Caballerizas de Montpensier en Sanlúcar ¿Para qué? Porque esta misma noche se entrega la décima edición de los Premios de la Capital Española de la Gastronomía Que ya saben que durante todo este 2022 ha ostentado Sanlúcar de Barrameda La primera no capital de provincia en ostentar esta distinción Enseguida se van a entregar esos 12 premios desde estas Caballerizas Desde este punto de Sanlúcar, nosotros vamos a disfrutar de este premio Y además vamos a hablar con todos los protagonistas de un año importantísimo para nuestra ciudad Que llega a su fin, pero estamos seguros que va a dejar un gran legado en nuestra tierra Arrancamos ya con esos premios y los disfrutamos desde aquí, desde Sanlúcar, desde las Caballerizas de Montpensier A los miembros de la corporación, a la diputada provincial Isabel Gallardo Especialmente, perdonadme, a todos los compañeros, al presidente de FEPET Y a todos los compañeros de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo Auténtico motor de este premio Quisiéramos también recordar que hace un año en la ciudad de Valladolid Se otorgaba la responsabilidad de organizar los actos de la capitalidad española de la gastronomía 2022 a Sanlúcar Así empezó todo Mucho antes de que las especias forjaran imperios El atardecer ya doraba los muros de Sanlúcar de Barrameda Dar la vuelta a las cosas y que nada vuelva a ser lo mismo Así es Sanlúcar y así sus sabores Tierra, mar, el Guadalquivir y las salinas Y hoy, 500 años después de que 18 héroes desembarcasen de la Nao Victoria en su puerto Sanlúcar sigue siendo el lugar que aúna historia y modernidad Con nuestra gastronomía como protagonista Un aplauso, por favor, que se lo merece Este vídeo ha sido la tarjeta de presentación Este vídeo se ha proyectado en todas las televisiones españolas Yo diría que no hay ningún o pocos televidentes que no hayan conocido estas magníficas imágenes Procedemos pues entonces al inicio del acto de entrega de los premios Solicito en el estrado a mi compañero y amigo Mariano Palacín Presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo Mariano Hola, buenas noches Alcalde Corporación Municipal Diputada Provincial Socios de FEPET, amigos de FEPET Y por supuesto, ciudadanos de Sanlúcar Todos los que nos habéis hecho muy felices Permitiendo que este año Pues uno realizara muchos viajes a Sanlúcar de Barrameda La verdad es que lo he pasado muy bien Hoy es un día Que siempre que se produce Y es una vez al año Es un día de contradicción Es un día en el que a mí Quiera o no quiera Y aunque vengo con toda la ilusión del mundo Me embarga la tristeza Y me embarga la alegría Vamos a empezar por lo segundo Me embarga la alegría porque realmente Es un día muy especial Porque culmina un año En el que somos conscientes De que la capital española de la gastronomía Una vez más Ha hecho mucho Por la promoción de una ciudad En este caso, Sanlúcar de Barrameda Porque cuando Pedro y yo Tuvimos la idea de crear este galardón Capital española de la gastronomía Nuestro objetivo era simplemente dinamizar Potenciar, promocionar Lo que las ciudades Ya tenían de por sí Pero que muchas veces Lo tenían muy escondido Y aún hablemos de las denominaciones de origen Etcétera, etcétera, etcétera Por lo tanto Es un día de alegría Porque finalmente hemos visto Y aquí está la mejor muestra Pues que hemos ayudado mucho A Sanlúcar de Barrameda En esta tarea Y también es de alegría Porque reconocemos La labor Que muchas entidades y ciudadanos Han hecho en pro De este galardón Y en pro de la gastronomía En esta ciudad Pero como decía también Es un día de tristeza Tristeza porque nos vamos Tristeza porque se acabó por ahora La manzanilla en Sanlúcar Aunque volveremos Se acabaron los langostinos Y lo que sí está claro Es que Sanlúcar de Barrameda Queda en nuestro corazón Sanlúcar de Barrameda Y tengo que decirlo oficialmente Y públicamente Como Capital Española de la Gastronomía Ha superado todos los parámetros Sanlúcar de Barrameda Cuando la nominamos Como decía Pedro en Valladolid Y decíamos pero Pedro Es la primera vez Y luego él lo comentará Más en detalle Es la primera vez Que nominamos una ciudad Que no es capital de provincia Pero eso no ha significado Absolutamente nada Al contrario Ha sido un acicate Y han sido muchos más Los méritos que ha tenido Sanlúcar de Barrameda Para estar este año Pues en todos los medios De comunicación En todas las entidades Los periodistas que han venido Corresponsales extranjeros Han destacado Las maravillas de Sanlúcar Hoy mismo Mis compañeros Llevamos dos, tres días En Sanlúcar Y están realmente sorprendidos De la amabilidad Del carácter De la hospitalidad De estas gentes Por lo que esta tristeza También se puede convertir En alegría Y dejar que al final Esto sea una gran fiesta Tengan la seguridad De que este presidente De que los amigos de FEPET Y de todos los periodistas Que nos han visitado Se llevan en el corazón Ese sabor a manzanilla Se llevan en el corazón Ese sabor a langostino Pero sobre todo Se llevan en el corazón El cariño El amor Que han demostrado A Capital Española De la gastronomía Las gentes De Sanlúcar de Barrameda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Presidente Pido la presencia Del alcalde De Sanlúcar El amigo Víctor Que venga al escenario Porque vamos a iniciar La ceremonia De entrega De los premios Son doce premios Que van a ser Alternativamente Entregados Empezaremos Vaya Vaya Pero grullada Empezaremos Por el primero Es el latido De la Plaza de Cabildo Su creación Más solicitada Es la tortilla De camarones Plato Calificado Por Ferran Adrià Como merecedor Del título De patrimonio De la humanidad A los pocos días De conocerse La nominación De Sanlúcar Como capital española De la gastronomía Perdíamos A Balvino Izquierdo Toda una vida Dedicada A su casa A casa Balvino Un establecimiento Que gracias A sus increíbles Platos Elaborados Con los mejores Productos Sanluqueños Se ha convertido En una referencia De la gastronomía Nacional E internacional Premio In Memoriam De Balvino Izquierdo Aldea Recoge el título Virginia Izquierdo Hija de Balvino Entrega Mariano Palacín Aplausos 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 Buenas noches Federación Española De Periodistas Y Escritores De Turismo Buenas noches Excelentísimo Ayuntamiento De Sanlúcar Buenas noches A todos En primer lugar Dar las gracias Al Ayuntamiento Por proponer A Sanlúcar Como candidata Y a la AFP Por elegir A nuestra localidad Como capital Gastronómica 2022 Esta distinción Ha supuesto Un impulso Para el desarrollo Turístico De Sanlúcar Y toda su provincia Espero que haya sido De vuestro agrado Y hayamos estado A la altura Desde luego No podíamos fallar Ya que en Sanlúcar Aparte De buenas materias primas Tenemos verdaderos Maestros de cocina En nombre de Casa Balvino Queremos Daros las gracias Por este premio Tan tan emotivo In Memoriam Balvino Izquierdo Guzmán Mi padre Siempre decía Que era de buen nacido Ser agradecido Así que en primer lugar Os doy la gracia Por haber tenido El detalle Y el recuerdo Hacia él Ya que fue Un guerrero incansable Y un enamorado En su profesión Gracias papá Por tu humildad Por tu sencillez Y honradez Valores Como tú decías Inculcados por el abuelo Balvino Con estos valores Nada puede salir mal Gracias al resto del equipo Tus hermanos A todos ellos Por el amor A este trabajo Tan sacrificado Como es la hostelería Gracias por vuestra entrega Gracias a la tercera generación Que ahí anda luchando Y aprendiendo cada día Para mantener el pabellón alto Gracias por supuesto A toda la plantilla Por vuestro apoyo Y entrega Y por último Gracias en mayúscula A nuestros clientes Sin vosotros Esto no sería posible Y sin más Enhorabuena papá Y muchas gracias a todos Muchas gracias Emotivas palabras Es el estandarte gastronómico De Sanlúcar Líder del mítico Casa Bigote Y de sus no menos Míticos langostinos Fernando Hermoso El abuelo precursor Abrió la taberna En 1951 Sus hijos Fernando y Paco Supieron darle El impulso Necesario Hasta convertirlo En lo que es hoy Un templo gastronómico Siguen al frente del barco Los dos hijos Fernando en la sala Y César en la cocina Siempre Bajo la atenta supervisión Del patriarca Fernando Ah Felicidades por renovar El título De Bidgurman De la guía Michelin Premios forjadores A Fernando Hermoso Hijo Padre Y abuelo De hosteleros Una familia Sanluqueña Universal Entrega el premio El alcalde Víctor Mora Lo recibe Fernando Hermoso Aplausos 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 Algo habrá que decir Buenas noches señores A todos Estoy un poquito ronco Pero no pasa nada Estoy capaz de hablar Todavía A don Pedro A don Mariano Al señor Alcarde Y a estas A estas personas Que han hecho posible De que Sanluca Este hoy A nivel gastronómico No solamente De Sanluca De Andalucía De España Sino mundialmente Porque Gracias a Dios Tenemos Un personal Y tenemos Una cosa Al cual le dedico Todas estas cosas Que sin ellos No sería posible Muchísimas gracias Y no voy a decir Más nada Porque Estoy un poquito ronco Pero ustedes Me comprendéis Que Que viva Viva Sanluca La gastronomía De Sanluca La de La de Andalucía Y la de España Entera Porque estos señores Son los que hacen Que España Sea hoy Mundialmente La capital Gastronómica Del mundo Viva Muchas gracias Por todo Y viva España Y viva Andalucía Y viva nosotros Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Gracias 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 Masterchef Es básicamente Un programa De cocina Y gastronomía Pero en sus Idas y venidas Comparte Semanalmente Todo lo que se cuece En diferentes Rincones Inéditos De España Son Las grabaciones De exteriores De esa tarea Se encarga Nuestro premiado Un extremeño Nacido En Cáceres Capital Que lo fue En 2015 Que se patea Cada semana Media España Para encontrar Para encontrar La localización El propio El propio Pedro Gómez Y lo entrega Mariano Palacín Gracias Aplausos Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Es su casa, como bien han descrito en la descripción del premio. También es un honor por la cadena COPE. Recibirlo en su nombre. Y nada más, muchas gracias a todos y que sigan escuchando a Carlos. Por supuesto. Muchas gracias. Maravilloso. Siempre está pendiente de la actualidad y nada que se mueve en Sanlúcar escapa a su curiosidad. La información y el periodismo son su oficio. Es una profesional rigurosa que domina todos los palos. El papel de los periódicos, la cámara de la tele, las redes sociales, los textos redactados en el dosier de candidatura de Sanlúcar o la organización de paseos gastronómicos surcando las aguas del Guadalquivir. Su altavoz es nítido y tan claro como su rubia melena. Premio a la difusión en prensa escrita a nuestra compañera Cristina Cruz y Sanlúcar Difusión. Entrega Mariano Palacín. Muy buenas noches a todos. Gracias, en primer lugar. Yo voy a permitirme una licencia y es el primer premio que me dan y estoy muy ilusionada. Conozco a muchas de las personas que están aquí sentadas y sé que me lo van a permitir. Este premio se lo quiero dedicar a Miriam y a Nacho. Son mis niños. Y ellos se quitan, les robo mucho del tiempo, de ese estar 24 horas a los siete días de la semana dedicada y pendiente de la actualidad, esos ratitos se le quitan a los niños. Quiero dedicárselos a ellos porque además estoy convencida de que cuando esta labor se premia le estoy enseñando y le estoy dejando un legado que creo que es el que debo dejarle el más importante. Que cuando dedicas esfuerzo, constancia, ilusión, con una actitud constructiva y poniéndote todas las ganas, al final llegan las alegrías, estos reconocimientos y eso de lo que hoy me siento especialmente orgullosa. En 2018 fue la primera vez que publiqué un artículo que vinculaba a Sanlúcar con la capital española de la gastronomía. Fue con motivo de la primera Feria de la Galera, que también organicé con dos compañeros fantásticos emprendedores de Sanlúcar y Fernando Hermoso dijo en aquel momento que teníamos que elevar la calidad de la gastronomía de Sanlúcar para tener este reconocimiento. Ese año era Almería, mi tierra natal, la que era capital española de la gastronomía y yo recuerdo que visité la sede, fotografié, programas, biché, todo lo que estaban haciendo y además me permitió reencontrarme con un compañero de profesión, a David Baños, que hoy no está aquí y creo que ha formado una parte esencial de este equipo y quiero también mencionarlo. Me permitió empezar a trabajar e involucrarme con el permiso del ayuntamiento, conocer a personas maravillosas en la FEPED y trabajar y aportar mi pequeño granito de arena que lo he querido hacer para que Sanlúcar tuviera este reconocimiento. Este año, o este año y medio prácticamente, la capital española de la gastronomía me ha permitido hacer un periodismo con el que disfruto especialmente, que es el de poner en valor el trabajo que hacen las personas, desde el sector productivo, los agricultores, la pesca, a los agentes turísticos que han dado mucho de sí, todos los restaurantes que este año se han esforzado para que Sanlúcar mostrara su mejor imagen. Y en este caso, en mi trabajo como directora de Sanlúcar Información, lo he hecho con artículos, reportajes y entrevistas en el semanario, lo he hecho también en Siete Televisión, con reportajes monográficos, organizando unas jornadas periodísticas dedicadas a la hostelería. Hemos hecho microespacios en redes sociales, lo ha dicho Pedro, he hecho un poquito de todo porque creo y estoy convencida firmemente en el potencial que tiene esta ciudad. Gracias a todos los que durante este año y medio me han permitido darle voz a la riqueza gastronómica y turística que tiene esta ciudad. Y termino pidiendo que esto no acabe aquí, porque cuando Pedro me llamó para decirme que íbamos hoy a celebrar esta cena, le dije que yo no tenía ganas de celebrar nada porque no quiero que termine. Y quiero acabar recabando la ilusión, las ganas de todos los agentes que estamos aquí, que lo hemos hecho durante todo este año, porque estoy convencida de que si todos seguimos poniendo de nuestra parte, Sanlúcar va a seguir siendo siempre la capital gastronómica de España. Gracias. Es la octava generación de la familia Hidalgo, forjadora de una bodega fundada en 1792. Las naves de sus almacenes guardan miles de secretos y mucho, mucho talento transmitidos de padres a hijos. Hoy Fermín es el responsable de dar la cara en este proyecto centenario de la familia Hidalgo. Al frente del negocio, para vender la manzanilla sanluqueña, comunica con seducción, atiende las visitas con hospitalidad, las pasea entre las viejas botas o se atreve a verenciar con arte y señorío. Siempre, siempre está dispuesto a colaborar en todo lo que beneficia a Sanlúcar. Su secreto, creo yo, le viene inspirado por la gitana, la guapa de la pandereta. Premio a la tradición a Fermín Hidalgo, Bodegas la Gitana, entrega al alcalde Víctor Mora. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Pedro, Mariano, miembros de FEPED. Bien, muy agradecidos por este premio, muy agradecidos por haber elegido a Sanlúcar como la capital gastronómica de este año. Hoy no es un día triste, hoy es un día que comienza, tenemos que seguir dando ese impulso a Sanlúcar, llevar Sanlúcar y todas sus bondades, la manzanilla, la papa de la colonia, llevarla a todos los rincones de Sanlúcar, con lo cual, animo a todos los sanluqueños a que sigamos trabajando para conseguir que sigamos siendo la capital gastronómica de España durante muchos años. Muchas gracias. Seguimos. Es el alma del restaurante El Espejo que ofrece una gastronomía de mercado que destaca por su carácter moderno, innovador y sugerente. De elaboración sencilla, su cocina se fundamenta en el buen trato que otorga a los productos propios de la tierra. También desde el restaurante Entre Botas ofrece una carta informal y fresca como la terraza que acoge a los comensales. Colecciona excelentes puntuaciones en TripAdvisor y en el 2022 ha revalidado su título de Bitgurman en la guía Michelin. Premio a la vanguardia gastronómica, a José Luísta y a Figo y a todo el equipo del Espejo. Entrega Mariano Palacín. Aplausos. 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 el producto que tiene esta tierra. Por ello, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por habernos elegido y a seguir adelante, que esto sigue, que es la historia que tenemos que seguir, que esto sigue, que tenemos que continuarlo y tenemos que hacer, tenemos mucho trabajo por delante. Así que muchísimas gracias y mucho ánimo a todos para seguir aunando fuerzas. Gracias. Desde 1821 que Barbadillo pasea y luce el nombre de Sanlúcar, esta bicentenaria bodega apostó este verano de una forma decidida por la capitalidad gastronómica de Sanlúcar, organizando una campaña de comunicación y promoción con el objetivo de atraer turistas a la ciudad. El icónico vino Castillo de San Diego sorteó entre sus clientes diez fines de semana gastronómicos para compartir y disfrutar las excelencias culinarias que la Villa de Sanlúcar ofrece en sus manteles. Entrega el premio el alcalde Víctor Mora recibe Manuel Barbadillo, presidente de la compañía. Muchísimas gracias. La campaña decía algo así como, el sur empieza contigo y en Sanlúcar no perdemos el norte porque hace tiempo que encontramos el sur y nos encontramos muy a gusto. Muchísimas gracias. La Fundación Alcampo, junto con el Banco de Alimentos y Bodegas Arhueso, promovieron este verano talleres de cocina para familias vulnerables de Sanlúcar. Fueron seis talleres de seis días cada uno que se desarrollaron en las parroquias de Santo Domingo, de Esilla y Bonanza. El objetivo era compartir con los más desfavorecidos los beneficios sociales derivados de la capital española de la gastronomía y prevenir sobre los riesgos asociados a una alimentación desequilibrada y en favor de una alimentación saludable. Premio a la iniciativa social a Fundación Alcampo recibe Damaso Fernández, director general de la Fundación Alcampo y entrega Mariano Palacín. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Alcalde de Sanlúcar, presidente de la CEPED, autoridades, señoras, señores, en nombre de Alcampo y en el mío propio, quiero expresar mi más profunda alegría por este reconocimiento a la labor que la Fundación Alcampo realiza en pro de la buena alimentación, otorgándonos el premio a la iniciativa social. Este premio ha sido concedido por el desarrollo del proyecto que te aproveché, liderado por el Banco de Alimentos de Cádiz y cuyo objetivo es mejorar la alimentación de las personas en riesgo de vulnerabilidad en nuestra localidad, Sanlúcar de Barrameda. Hemos realizado una serie de talleres, como comentaba antes el compañero, unos talleres de cocina para facilitar el acceso a una alimentación saludable, recuperando el valor de la cocina tradicional con productos de dieta mediterránea. Por ello, quiero aprovechar para dar mi más sincera enhorabuena a la Fundación Banco de Alimentos de Cádiz por trabajar incansablemente para cambiar la vida de los que nos rodean y lograr que todos y cada uno de ellos vivan mejor en su día a día y que todos vivamos a su vez mejor juntos. Enhorabuena también y gracias a todas las personas que formamos parte de Alcampo porque con su pasión, emoción y con visión hacen realidad nuestra visión en cada rincón donde estamos presentes. Comer bien y vivir mejor, cuidando del planeta. Muchas gracias a todos. Entramos ya en la recta final. Sanlúcar rindió homenaje, como debía ser, a los marineros con el primer festival del pescado, un evento de carácter popular que tenía como objetivo promocionar y homenajear al sector pesquero de Sanlúcar uno de los pilares determinantes en la elección de la ciudad como capital española de la gastronomía 2022. La fiesta, como seguro ustedes recordarán, consistía en una degustación popular y gratuita de elaboraciones culinarias de pescado y marisco ofrecidas en una carpa instalada en la calzada de la duquesa. De esta forma, se difundía el patrimonio natural de más de 170 especies marinas y se materializaba el justo reconocimiento ciudadano de gratitud al sector de la pesca. El premio a la iniciativa más innovadora es para la cofradía de pescadores y el primer festival de pescado. Recibe el premio Antonio Romero, aunque me han dicho que a él le gusta que le llamemos el tete. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Qué? Y qué voy a decir, las cosas de la ma, ahí en de claro, porque soy de esa manera. Me gustaría que mi madre, la pobrecita me viera aquí, un marinero triste en esta cosa tan grande. Y eso es verdad que duele, pero bastante. Pero sí tengo que decir que este premio no es para nosotros, este premio es para los marineros, que son los portadores de traer el producto a Cedía, Lagustino, Mojarra, Galera, Soco, Calamares, de todas las clases de pescado, para que Sanluca Barrameda y todo España entero tenga el producto tan grande que tiene Sanluca de Barrameda. Y tengo que decir una cosa, y me voy a alargar una mijita más, porque dos o tres marineros me dijeron, y no vas a olvidarte de la desgracia que hubo por la parte de El Villa de Pitanzo, que se jodaron 21 personas. Y todavía hay por ahí 8 o 9 personas metidas en esas aguas, y este premio va para ellos, de parte de los marineros de Sanluca. ¡Viva los marineros de Sanluca! Ahora sí, ya entramos a la recta final. Las actividades de la Asociación de Mujeres de Bonanza, Ager-Beneriensis, son variadas y en campos diversos, pero todas con el sello del compromiso. De todo ese amplio panorama, hemos puesto el foco en los referidos al ámbito gastronómico. La presentación del libro recetario de cocina Sabores de la Tierra, que tuvo lugar durante las segundas jornadas de la despensa de los guzmanes, y la recuperación de recetas tales como los chocos de pan frito, las hamburguesas de corvina, boquerones rellenos, canastillas de hojaldre y gambas o tortillas de puerro, son algunas de las recuperaciones gastronómicas. Premio a la cocina más tradicional a la Asociación de Mujeres de Bonanza, Ager-Beneriensis. Recibe Loli Rodríguez y entrega Mariano Palacín. Gracias. 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 Buenas noches, señora alcalde Víctor Mora, Pedro Palacio, director general del Comité Técnico de la Capital Gastronómica Española. Concejales, diputados, periodistas, invitados, amigos, amigas, compañeras, es un honor estar aquí. Les doy las gracias en mi nombre y en nombre de la asociación a la cual represento, Ager-Beneriensis. Muchas gracias por acordarse de este grupo de mujeres sencillas, humildes, pero con muchas ganas de avanzar y aprender. Gracias por hacernos partícipes de esta gala. Para nosotros es un honor estar aquí. ¿Quién no le iba a decir a nosotras que íbamos a llegar hasta aquí? Gracias, gracias y mil gracias. Hace 24 años comenzamos esta aventura tan maravillosa como es recuperar las recetas sanluqueñas. Por aquel entonces la cocina no estaba tanto de moda como hoy día. Este grupo de mujeres íbamos de casa en casa con una libreta y poco a poco, a fuego lento, comenzamos a recopilar las recetas. Cuando teníamos las recetas había que elaborar platos. Luego, adecuar la mesa, la vajilla, la mantelería, la cristalería. En fin, todo nuestro agua estaba siempre dispuesto. Para que esas fotografías tuvieran vida, pudiéramos transmitir esos guisos, ensaladas, pescados, sopa, etc. ¿Qué pretendía y pretendemos con esta receta? Poner en valor nuestros productos, tanto del campo como del mar, para que se conozca San Luca en todas partes. Ahora vamos a hacer un viaje gustativo por San Luca, saboreando tortillitas de camarones. Nos recuerda la marisma, la salina, el armajo, etc. Pero también nos recuerda la plaza Cabildo, con luz y calor. Papas con choco, los agricultores de arena fina, bonanza, sus barcos, el coto de Doñana. Langostinos, sal, mar, bajo guía, ajo campero, barriarto, fruta del mosto, viña, albarizas y bodega. Tortilla de papa, playa, carrera de caballo, atardecer, campo. Sopa de tomate, marinero, casas de vecino, barrio, encuentro familiar. Pestiño, navidad, zambombá, convento y patrimonio. Arroz con leche, semana santa, asar, cera y madrugada. Estos solo son unas pinceladas de los sabores de San Luca. Pero siempre no se le olvide que tenemos que brindar con manzanilla. Muchas gracias. Gracias. Y ya por última la dedicatoria que la tengo que hacer, CIOCIC. Esta dedicatoria va para nuestras madres y abuelas, las mujeres de San Luca, que son fuente de nuestra inspiración. También nuestras familias, parejas, maridos, compañeros, hijos e hijas, nietos y nietas, que son el apoyo y vida para seguir adelante. A los agricultores, que son nuestras raíces, que son el motor de San Luca y los grandes olvidados, ahora cada vez menos. A los marineros, que son piezas claves para que esos barcos traigan esos sabrosos pescados y mariscos, grandes olvidados también. A esos cocineros, camareros, que nos delitan con esos platos exquisitos. Y para todos vosotros, que sin ustedes no sería posible que San Luca fuera capital gastronómica. Muchas gracias. Gracias. Y llegamos al punto final. El alcalde fue el primero y quizá el único en creer desde el minuto cero que el proyecto San Luca, capital española de la gastronomía, era posible. Durante las incertidumbres generadas por la pandemia, Mariano Palacín mantenía contactos telefónicos regulares con su equipo. Esto es un eufemismo porque hablaba con Mónica González. Teníamos dudas razonables y no veíamos más allá de las dificultades del momento. Que si San Luca no gozaba de la condición de capital de provincia, que si San Luca es una ciudad pequeña sin masa crítica, que si no está bien comunicada, que si estaba en un rincón del mapa. Honradamente, nos acosaban las dificultades y los obstáculos. Pero el tesón, hay que reconocerlo así, y la voluntad de Víctor Mora y de su equipo, supo descubrirnos a nosotros y a toda España los tesoros de San Luca. La manzanilla y el langostino, sus bares, tabernas y restaurantes, sus terrazas vivas de gente, su clima y sus atardeceres únicos, la alegría que se vive en sus calles, el Guadalquivir, Doñana y las Marismas. Acabaron diluyéndose las dudas, tendiendo puentes y ganando aliados. Y el proyecto técnico que San Luca elaboró, presentó y vendió, supo seducir al jurado reunido en Valladolid. Hoy ha pasado un año y con modestia reconocemos nuestra miopía. Si San Luca fue principio y final de la primera vuelta al mundo, ¿cómo no iba a ser capaz de organizar la mejor capitalidad gastronómica, la más exitosa, la mejor acogida, la que ha despertado mayor repercusión mediática y la que han respaldado miles de visitantes? Y esto solo se debe a muchas personas, pero especialmente a una que tuvo fe desde el principio y que ha dirigido con acierto y determinación un equipo eficiente y un proyecto que, aunque ya va finalizando, nunca se borrará de nuestra memoria. Por ello, hoy es un orgullo y un honor comentar que es merecedor del aplauso y de este último premio de la noche. Víctor Mora Escobar, Premio al Liderazgo. Muchas gracias. Y esto de verdad que ha sido encerrona, esto no me lo esperaba. Hola. Muy buenas noches, en primer lugar, a todos y a todas. Hoy es un día muy especial. Se cumple un año desde que fuimos nombrados Capital Española de la Gastronomía, que estábamos en el convencimiento de que iba a ser muy importante para Sanlúcar, pero creo que hemos superado todas las expectativas. Y ahora toca agradecer. Agradecer a los que confiaron desde el primer momento en nuestras posibilidades. Lo decían ellos al equipo que me ha acompañado, que no ha sido fácil porque, bueno, a todos nos entraba el nerviosismo, el querer hacerlo bien. Y aunque nos veía y en muchos actos la preparación y todo lo que conllevaba, pues también levantaban muchos nervios, muchas presiones, pero que al final todo ha salido como queríamos. Y en ese agradecimiento, y el que recojo hoy es el nombre de la ciudad, porque si somos Capital Española de la Gastronomía, lo somos por todos y cada uno de nosotros, de los que estáis aquí, de los que no están, pero que unido a la agricultura que hoy aquí nos acompaña, a las bodegas, a los viticultores, al Consejo Regulador, a la pesca, hay que unirle los restaurantes, hay que unirle el ambiente que se vive en Sanlúcar, que es lo que más me ha destacado cuando venía aquí todos los periodistas y nos lo decían, que Sanlúcar se vive una fiesta, es una ciudad muy amable, que acoge a todo el que llega como si lo hubiera conocido de toda la vida, la temperatura, el sol, el ambiente, eso únicamente lo tenemos nosotros. Y de hecho, ese premio que hoy recojo es el nombre de toda la ciudad. Y también mi agradecimiento a Pedro, a Mariano, por confiar en lo que han dicho, en una ciudad que no era capital de provincia, que hemos tenido que luchar contra corriente, que recuerdo muy bien cuando Mariano venía y le decía, mira Mariano, venía a contarnos, no era muy optimista, pero eso nos hizo superarnos y todavía trabajar mucho más. Le decía, lo normal es que hoy nos fuéramos a comer a bigote, a casa de Fernando, pero eso es lo que te espera. Digo, yo te hago un reto. Vamos andando, coge tu coche y donde quiera, para en cualquier bar, en cualquier restaurante y ahí comemos. Y es cuando te voy a demostrar que Sanlúcar es la capital de la gastronomía, que vayas donde vayas, se come bien. Así lo hicimos, el mismo se sorprendió, la calidad, el precio, la frescura y creo que ahí también comenzamos esta andadura, de convertirnos en capital española de la gastronomía. Y también quiero felicitar a todos los premiados y las premiadas en el día de hoy, a la familia de Balvinos, a Fernando Bigote. Recuerdo ese evento que realizamos en la Bodega La Gitana, que fue todo un placer, un honor verlo a los dos juntos, porque cuando hablamos de gastronomía en Sanlúcar, nadie pone en duda que tiene nombre, tiene apellido y si hablamos de Fernando y hablamos de Balvinos, pues todos acertábamos y fue, de verdad lo digo, va a quedar en la memoria lo que estuvimos allí, también en las imágenes, pero esa conversación entre los dos contando sus anécdotas, cómo comenzaron y lo que hoy teníamos, yo creo que eran los dos saluqueños con más ganas, con más emoción de que tuviéramos este galardón. Así que, enhorabuena. Al igual que a Carlos Herrera, recuerdo también como él me dio el teléfono y me decía, para lo que te haga falta, tú me llamas. Y el mismo día que nos daban la capital gastronómica, entre los dos o tres primeros WhatsApp que le mandé, uno de ellos era él, a Carlos. Me llamó Mariano y me dice, oye, que es que os acabamos de nombrar, y Carlos Herrera en el programa, en directo, acaba de parar y ha dicho, perdonadme, pero hay una noticia que es la más importante del día, y es que mi Sanlúcar de Barrameda es capital española de la gastronomía. Pues cosas como esa es por lo que Carlos Herrera es tan querido en la ciudad y es el mejor embajador que tenemos. Y, cómo no, a Cristina, que ella desde hace tiempo ya había visto la importancia de la gastronomía en Sanlúcar, ya venía trabajando, nos tendió unos puentes fundamentales para poder hacer un dosier que el propio jurado reconoció que era el mejor que se había presentado hasta ahora y se lo tenemos que agradecer. Y, vamos, como ella bien dice, es el principio de mucho más trabajo que tenemos que hacer conjuntamente. Como con Pedro, de Masterchef, y así lo tenemos en el móvil, Pedro Masterchef, que vino aquí, empezamos a ver dónde lo podíamos hacer, vino en los preparativos, vino en el rodaje, ya vino en Semana Santa, vino en las ferias, vino en verano, vino en las carreras, y ya se ha hecho un sanluqueño más. Porque detrás de los grandes programas hay grandes personas, y Pedro es un gran profesional, pero sobre todo una gran persona con la que estoy seguro que vamos a seguir trabajando por mucho tiempo desde Sanlúcar. Al igual que el resto de premiados, Barbadillo, este año que consiguió con esos 200 años y unido a la capital gastronómica que incluso tuviéramos al rey en Sanlúcar y que tuviéramos poder esa recepción. O Bodega Hidalgo, La Gitana, Fermín, mi amigo Fermín y José, que se han unido a la perfección. Insinias de oro y recuerdo que, no sé si ha venido Pepe Lugo de la razón, porque también tiene mucho protagonismo en esto. Hace un año nos daban un premio en Toledo, éramos todavía candidatos a ser capital española de la gastronomía, y Pepe Lugo muy bien nos situó y nos hizo ahí a la expedición sanluqueña, Fermín, José estaba, y nos sentó junto a Pedro. Entonces estuvimos toda la noche dándole ahí un poquito de terapia para conseguir que hiciera este nombramiento, y creo que también Fermín, José, eso ha influido en el que este año ya hemos sido capital española de la gastronomía. También mi reconocimiento al campo, porque además de esta iniciativa tan solidaria, tan importante, en cuanto nos nombraron, lo primero que hizo fue poner un rincón de productos sanluqueños, de productos de la capital española, de la gastronomía, y eso dice mucho de una empresa tan grande a nivel mundial como es Alcampo, o a Gerbeneriense, con Loli. Hace muchos años que ya ellas habían visto como la unión de la gastronomía, la tradición, la agricultura, la pesca y las manos expertas de las mujeres de la Gerbeneriense, que es una asociación señera en todo lo que hacen. Pues hacen esos libros de recetas que se merecen este premio, y se han merecido también el de Mujeres Pioneras, que también aquí está Onda Cero, que ha colaborado con nosotros en este año tan importante en el que todos los que están aquí, como digo, han colaborado. O Tete, con el primer festival del pescado, que se venía a unir a, bueno, a la Día de la Manzanilla, a la Feria de las Arenas Finas, y que ya han quedado también y van a quedar, porque son ferias que se han hecho para que queden en el calendario, pero que fue todo un éxito. Hubo otros intentos anteriores, pero esta vez teníamos claro que el langostino era conocido, ¿verdad? Pero que hay 140 especies que son conocidas en la lonja, que se venden muy bien y tenemos que potenciar. Pero, al igual que he dicho antes, están las personas. Veíamos cómo teníamos que tener unos kilos de pescado, que nos cogía el toro, y recuerdo que me han contado, y eso es así, porque Tete es como es, que Tete dijo, mira, a mí me da igual, pero esto se hace como si mi barco mañana sale para que nadie en Sanlúcar se quede sin probar los pescados que tenemos ningún turista. Así que, Tete, muchísimas gracias, porque eres un gran patrón, pero una gran persona. En definitiva, estos son los que han recibido hoy este galardón. Este es el gran año de Sanlúcar, pero habéis coincidido en todo en algo que yo digo. Mira, ha sido el gran año. 400 millones de impactos positivos, mejores datos turísticos, mejores datos de empleo. Hemos cambiado incluso el turismo que teníamos, de muy nacional, que había más turismo internacional. Todo lo que ya sabéis, pero todos habéis coincidido los que han recibido el premio, y han dicho, esto no es el final, tiene que ser el principio, eso es lo que creo. Hemos conseguido conocer la fórmula, tenemos los ingredientes, y ahora nos queda trabajar todos conjuntamente, porque ya lo somos, y vamos a seguir siéndolo, el mejor municipio gastronómico de España. Muchísimas gracias. 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 Ya... Falta la foto, ¿no? Ya para culminar el acto, solicito la presencia de los cocineros que... ¿Tienes una foto? Por favor, una foto de familia de todos los premiados para poder tener un recuerdo de este año en forma de reconocimiento a todos ustedes. que es degustar los platos que un grupo de profesionales ha estado trabajando. Yo llamo al estrado al restaurante Poma, que nos servirá un langostino de Sanlúcar cocido, al restaurante Mirador de Doñana, que ofrecerá una sopa de galeras, un pincho de menudo de chocos del restaurante La Lonja, un descargamento de atún rojo marinado de restaurante El Veranillo de Santana, langostinos en tomate con huevo de codorniz, torrija al amontillado y degustación y posteriormente una degustación de cócteles con manzanilla. Y como no hay nadie mejor que un chef para que explique lo que ha cocinado, les invito a que se presenten y expliquen lo que nos vamos a degustar. Buenas noches, me llamo Manolo y vengo en representación de Marisquería Poma, de Sanlúcar Barrameda en Bajoquilla. Y les vamos a presentar el langostino cocido, una tradición de aquí de Sanlúcar, como sabéis, se coge el criadero está aquí en la desembocadura de Río y los vamos a acompañar con una manzanilla. Muchas gracias. Hola, buenas noches. El restaurante Mirador Doñana se ha atrevido a traer su clásica sopa de galera. Recordar que la sopa de galera era un plato típico marinero de un marisco de descarte, que es la galera. Era una sopa de pobres porque solo llevaba la cebolla, el pan y el caldo de galera. Entonces, por sí sola, era un plato un poco pobre. Nosotros la hemos alimentado un poco más con un poquito de... como si fuera una sopa de tomate y le hemos añadido también incluso galera. La acompañamos de una montilla joven, de la bodega de Lías, ¿vale? Porque cuando tengáis la copita de amontillado, se aconseja bautizarla con una gotita de amontillado. Así que espero que os guste, aprovechéis y muchas gracias. Buenas noches. Soy Togo, el restaurante La Lonja. Hemos querido presentar un pincho, un pincho de unos garbanzos con chocos, un poquito peculiar, un hojaldre de algas, unos garbanzos de chocos que hemos hecho una croqueta y unos chicharrones de panceta, ¿vale? Todo esto va maridado con un amontillado, un amontillado de Elgado Zuleta, que la presenta aquí mi amigo, que es el que entiende de los vinitos. Tú ves mi clave y explícale. Buenas noches. Es un placer estar aquí. Gracias a Togo por invitarme a participar. Bueno, hemos elegido gama Montegudo de Zuleta por la edad, por la potencia, por el aroma. Y creo que el plato de Togo es arriesgado, pero va a ser un espectáculo cuando prueben todo el conjunto y disfruten del vino. Espero que haya sido un acierto del vino y felicidades por el año. Hola, buenas noches. Vengo representando el restaurante El Veranillo y vamos a presentar un descargamento de atún rojo con un poquito de salmorejo, cebolla y huevo duro. Es un plato que lleva mucho tiempo con nosotros y nada, espero que os guste y que disfrutéis de la cena. Ahora os voy a presentar el vino que llevamos, que llevamos una manzanilla pasada de Pastora. Buenas noches. De Barbadillo vamos a tener en esta cena dos vinos, dos magníficas manzanillas. Pastora, que es la que va a acompañar a este plato, la marca más antigua de la bodega. Es una manzanilla pasada, es una manzanilla en rama, a pesar de su vejez, una manzanilla de más de nueve años. Es suave y lo vais a notar en el retrogusto, en el aroma, en los sabores. El primer plato que vamos a tomar es langostinos del Poma con solear, que es nuestro icono, que es nuestra manzanilla icónica. Y bueno, como se dice, las cosas clásicas son aquellas que perduran. Y langostinos de Sanlúcar y manzanilla solear es una combinación perfecta e inmejorable. Espero que disfrutéis con ellos dos. Buenas noches. Soy Ángel Rodríguez. Soy del restaurante Abante Claro. Primero, me gustaría dar la enhorabuena a todos los premiados y dar las gracias a todos los asistentes y también al Ayuntamiento de Sanlúcar por hacer estos eventos. Felicidades a todo el mundo por la capital gastronómica. Esto no es un año, va a ser muchos años más. Nuestro plato es un plato muy típico de Sanlúcar, es el langostino con tomate. Y va acompañado de manzanilla la quica, una manzanilla que es una manzanilla con un toque oloroso, un toque amontillada, que va a venir genial para esa acidez con el langostino. Por eso la hemos elegido. De nuevo, muchas gracias al Ayuntamiento, a todos los asistentes y espero que disfrutéis muchísimo de la noche. Hola, buenas noches. Soy Lupe, de Lulú Repostería Casera y yo hago el postre. Y voy a hacer un clásico, que es la torrija, pero la he hecho con amontillado. Bueno, espero que os guste. Y va maridado con vino Pich Brandi, o licor, perdón, Pich Brandi de la casa. Lo presento. Hola, buenas noches. Soy Juan Manuel, el encargado de bodegas, de bodegas infantes, una pequeña bodeguita que tenemos justamente aquí debajo de las caballerizas. Me han hecho una encerrona, yo no venía para hablar hoy. El Pich Brandi es un licor que lo hacemos con el Brandi Grand Reserva Orleán, que tiene en torno a más de 25 años de vejez. Lo vamos a macerar con melocotón seleccionado, algo de Pedro Jiménez y un poquito de vainilla. Luego eso pasa a las criaderas también y soleras que tenemos de Pich Brandi y hacemos unas pequeñas sacas cada bimestrales, o sea, bimestrales, perdón, bianuales. Cada dos años más o menos hacemos unas 100 cajas, nada más. ¿Vale? Espero que os guste. Como cierre ya del acto, recordarles que al final de la cena se ofrecerán unos cócteles de creación. Agradecer y reiterar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Sanlúcar, al sector de la hostelería de Sanlúcar, felicitar a los premiados y que sepan ustedes que nos llevarán siempre, llevaremos a Sanlúcar siempre en el corazón y les esperamos el 18 de enero en Madrid, en Fitur, para que en el momento en que se produzca el tránsito, la transmisión de la capitalidad de Sanlúcar a la próxima que será Cuenca. Muchas gracias por su atención y feliz año nuevo. Bueno, pues ya hemos disfrutado de esos premios que se han entregado, esa décima edición de los premios de la Capital Española de la Gastronomía. Vamos a hablar con algunos de sus protagonistas en una noche mágica. Mi arranque no podía ser mejor, yo no podía estar mejor acompañada que con Fernando Hermoso, Fernando Bigote para todos, que ya se encuentra conmigo. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Aurora. ¿Cómo te encuentras? Desde el 10, ya tuve a la menos, Tobía. ¿Cómo ya estás yo? ¿Qué ha supuesto para ti recibir un premio en la noche de hoy? Hombre, pues fíjate, además lo he recibido con tanto cariño que se lo dedico a todo el pueblo entero de Sanlúcar, porque es Sanlúcar la capital gastronómica, no Fernando Bigote ni ninguno. Y además, si algo tenemos que ver, se lo dedico a mi gente, a los que trabajan allí conmigo, a mi familia, a todos los que participan dentro de que Sanlúcar suene en el mundo entero como capital gastronómica de España, que además, España es la gastronomía mejor del mundo. Y si encima, nos hace a nosotros este pueblecito chico, esta ciudad tan bonita que se llama Sanlúcar de Barrameda, esta ciudad que por circunstancia, Dios, la naturaleza, la creó de una forma que somos ahora mismo protagonista en el mundo entero. Muchas gracias y se lo dedico a todo lo que de verdad son partícipes de estas cosas que yo soy un eslabóncito, pero que me gusta ser el eslabón. Un eslabón que apostó desde el principio y ya dijo al todo claro, es que Sanlúcar tiene que ser capital española la gastronomía. Además lo dije aquella, eso de la galera, cuando todavía nadie sabía nada. Porque diciendo esto te lo digo con mi amigo José Carlos García, que era el que promocionó, era el que organizó y dijo que por ahí teníamos que estar. Es el eslabón primero de lo que después ha venido. Y una vez también dijiste, Fernando, ahora podemos ir por la europea y por la del mundo, ¿no? No pasa nada. Digo que sí. Y si conquistamos la luna, vamos a la luna. A mí lo que más me gusta de Fernando es su intensidad porque él, a pesar de poder ya estar en su casa disfrutando de su jubilación, de sus nietos, de su hermano, de sus hijos, de su familia, no puede dejar esa carencia de él. No, lo llevo en la sangre, hija. Para mí la satisfacción más grande es estar hoy aquí con ustedes, participar en Sanlúcar, en todo lo que puedo y más en lo que sé que es la gastronomía, la cocina y participar en esto. Para mí una satisfacción, un honor que creo que casi no me merezco, pero que lo hago con todo mi cariño del mundo y con el corazón ahí puesto. Fernando, antes de dejarte porque sé que estás disfrutando de la cena, hay dos premiados, hay muchos premiados en la noche de hoy, pero hay dos premiados especiales, uno es Balvino, ha dicho además el alcalde en ese evento que esa charla de la última charla que pudimos disfrutar de los dos juntos fue maravillosa y otro es tu gran amigo Carlos, Carlos Herrera, que no ha podido estar hoy aquí porque está en Catar, pero también eres gran embajador con el de Sanlúcar, los dos. No, el embajador más grande es él, porque nos conocemos desde el año 88 que él estaba aquí haciendo la copla, desde entonces nos conocemos y nos hemos compenetrado y yo creo que no me merezco, vamos, que para mí es una satisfacción, un honor de que él me llame amigo y yo le llame a él hermano y amigo y de todo, es una persona de que Sanlúcar no sabe a qué embajador tiene en el mundo, que ese se llama Carlos Herrera. Claro que sí, gracias Fernando, a disfrutar de la cena. Venga, a ti y a ustedes por hacer estas cosas y promocionar esto y que los que no puedan estar aquí los vean en sus casas. Claro que sí, eres un grande, te queremos. Hasta luego. Y bueno, continuamos con más protagonistas de esta noche y en los medios de comunicación, una compañera de Sanlúcar que ya se encuentra conmigo, Cristina Cruz, Cristina, enhorabuena. Muchísimas gracias Aurora. ¿Cómo sientes tú el hecho cuando te dicen mira Cristina, que sí, que te vamos a premiar en esta décima edición? Pues mira, fue muy curioso porque además mandaron un email y lo mandaron el viernes a mi correo personal y yo había desconectado y el lunes me llama Pedro y me dice mira, te mandamos el viernes un email y digo mira, pues Pedro, espera un momentito, voy a buscarlo y cuando, claro, yo lo tenía al teléfono y iba leyendo, él sabía perfectamente, pero para mí fue una emoción enorme porque no me lo espera Aurora y lo he dicho en la intervención, al final es nuestro trabajo y yo me siento muy orgullosa y lo que me llevo hoy es la satisfacción personal de que el granito de arena que por mi parte del periódico, a través de la tele y demás, pues hayamos podido poner para que Sanlúcar haya tenido un año que yo creo que ha sido brillante y que hay que seguir manteniéndolo. Aunque sí es cierto que como tú dices es nuestro trabajo difundir ese servicio público al final, pero es verdad que cuando Sanlúcar recibe este reconocimiento parece que nos gusta hablar del mundo de las excelencias de la tierra, ¿no? Es que es así, es que Sanlúcar yo lo he dicho en cada oportunidad que he tenido que me han puesto un micro por delante porque como tú sabes aparte de mi trabajo en el periódico me he involucrado en el tema gastronómico y he estado haciendo durante los últimos años distintas actividades en ese sentido y cuando he podido lo he dicho, Sanlúcar tiene mucho bueno que dar y tiene mucho bueno de lo que hablar y cuando hablamos en positivo y construimos y aunamos esfuerzos al final eso repercute positivamente en la ciudad y yo creo que es lo que nos vamos a llevar. Hay noticias malas que ni a ti ni a mí nos gusta darlas. Muchos momentos complicados en la carrera pero con esto yo lo he dicho he trabajado muy bien y he disfrutado de un periodismo cercano que le ha dado altavoz a todos los sectores que están currando día a día para que hoy podamos estar aquí celebrando esta capital para que nos tomemos una copa de manzanilla para que tomemos un langostino que detrás de eso hay mucho trabajo y mucho esfuerzo y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ser altavoces de esas profesiones. A mí me ha gustado la parte en la que se le dedica a aquellos en este caso a tus hijos pero los demás también lo hacemos a la familia a los que no le dedicamos suficiente tiempo porque estamos en los eventos más importantes dedicando 24 horas al día y 7 días a la semana ¿esa tampoco se reconoce en el labor del periodista? No, no se reconoce y es verdad que nuestra profesión es vocacional que mis hijos son muy conscientes de ello y cuando me ven en la tele desde chiquitito me acuerdo que mi hijo me decía tengo dos mamás una que está en la tele y otra en el salón la cosa del director no la entendía pero hay una anécdota que se me quedó grabada y a ellos sé que lo valoran pero este año especialmente me acuerdo el momento en el que les enseñé el dossier de la candidatura que redacté yo y me dijo mamá pero este libro lo has hecho tú y digo y este libro somos capital por este libro digo bueno en parte somos por lo que narra ese libro y la cara de satisfacción de mi hijo entonces esta tarde cuando estaba pensando qué decir que dijeron un minutito breve y tal sabía que tenía que incluirlos a ellos que me he permitido la licencia de tener ese apartado personal pero porque realmente creo que lo que he dicho el mejor legado que le vamos a dejar es saber que cuando tú te dedicas a las cosas con cariño le pones constancia le pones ilusión eres constructiva eres positiva al final la satisfacción personal con premio o no al final queda tu reconocimiento personal de que has contribuido a que San Lucas la ciudad en la que vive que yo ya prácticamente soy más sanluqueña que almeriense pues te debe un cachito de esa proyección y eso es lo que creo que ellos deben de quedarse gracias Cristina y enhorabuena sobre todo a disfrutar de la cena gracias muchas gracias a vosotros porque vosotros también hacéis una labor fundamental y yo resaltar sobre todo también que a través de Costa Noroeste son muchísimas las cosas que narráis de Sanlúcar y que han contribuido también a que este año se haya dado a conocer Sanlúcar en todo el mundo gracias y continuamos continuamos en esta décima gala de los premios de la capital española de la gastronomía desde Sanlúcar y lo hacemos bueno en este caso no es uno de los premios pero si ha venido en su nombre José Luis Mendoza el director de COPE Cádiz y está con nosotros en nombre de Carlos Herrera José Luis muy buenas noches buenas noches Aurora gracias bienvenido a Sanlúcar wow es un placer estar aquí no es de hogar hoy no es por hoy es por todo el tiempo que llevo aquí que siempre es un sitio maravilloso al que venir te ha tocado venir en nombre de Carlos Herrera uno de los mejores embajadores que tiene en nuestra tierra yo creo que mejor se le queda corto probablemente es el embajador de esta tierra y lo digo por experiencia no solamente como compañero sino por oyente del programa de Carlos que tantas veces ha estado haciendo el programa desde aquí o tantas veces menciona a Sanlúcar me ha encantado lo que ha dicho Víctor el alcalde de la ciudad cuando se refería a que el presidente de la asociación le dijo oye ese es Carlos afortunadamente es el líder de la información y por eso se anticipa tantas cosas yo sé que no ha podido estar con nosotros que le hubiese encantado ahora mismo toda la actualidad deportiva pasa por Catar además pero si es cierto que te habrá dicho ve y deja el listón bien alto en mi tierra y disfruta de Sanlúcar y de su gente y de su gastronomía basta con que el líder te diga tienes que ir ya no preguntas yo no he preguntado sencillamente me llamó y me dijo oye que no puedo por favor hazlo tú y me ha encantado la vida un placer y un gusto estar con los amigos de Sanlúcar no sé si tú has disfrutado mucho de Sanlúcar también bueno yo tengo una historia peculiar con el trabajo aquí llevo una pandemia en la provincia sí claro por supuesto que he disfrutado de Sanlúcar y he venido aquí muchas veces pero no al nivel de Carlos evidentemente lo que sí es cierto es que lo hemos dicho en innumerables ocasiones que Sanlúcar ha sido capital española de la gastronomía pero esto ha beneficiado y tú además también como líder en los medios de comunicación se ha disfrutado en la provincia en Andalucía todos han disfrutado de que Sanlúcar este año 80 se galardón ¿verdad? sin lugar a dudas mira ya poniéndonos más regionales más de Andalucía evidentemente que una localidad como Sanlúcar ostente esta capitalidad con tanto producto bueno con tanta conmemoración como hemos tenido estos tres últimos años en esta ciudad pues es un motivo de orgullo uno de los primeros lo ha comentado creo que era Fernando que decía es que es un orgullo para España es un orgullo para el mundo es un orgullo y por supuesto para todos los que formamos parte de Andalucía es un orgullo enorme que Sanlúcar sea capital pues muchísimas gracias te dejo disfrutar de la cena que ahora mismo es lo más importante y de Sanlúcar por supuesto nos esperamos ver en otra ocasión ojalá gracias más protagonistas en esta noche importante en la que se han entregado estas distinciones capital española de la gastronomía Sanlúcar de Barrameda importantísimo el sector de la manzanilla el sector de las bodegas el sector del vino en Sanlúcar y por ello se encuentra también con nosotros Fermín Hidalgo de Bodegas Hidalgo La Gitanas Fermín muy buenas noches muy buenas noches antes que nada enhorabuena muchas gracias muchas gracias para vosotros este reconocimiento bueno para nosotros pues un año como este en el que cumplimos 230 años que nos den el premio a la tradición pues hombre lo agradecemos muchísimo ¿no? es un año importante porque un año de premios ¿no? un año en el que se distingue con la insignia de oro de la ciudad un año en el que somos capital española de la gastronomía y también repercute en el mundo bodeguero y un año que se recibe este galardón yo creo que la bodega puede estar satisfecha el 2022 la verdad que ha coincidido muchísimas cosas ¿no? y muy agradecido pues a la ciudad ¿no? esa insignia de oro todos estos premios lo que hacen es motivarnos para seguir luchando en el día a día ¿no? y bueno yo que soy octava generación de bodegas Hidalgo La Gitana pues sin duda agradecemos mucho y es un empujón para seguir para adelante ¿qué ha supuesto para Sanlúcar esta distinción? bueno yo creo que Sanlúcar ha servido para para como un megáfono ¿no? para decir hola estamos aquí ¿no? que quizás Sanlúcar sea una ciudad muy turística pero quizás en un ámbito vaya a ser en un ámbito más regional ¿no? sin embargo la proyección de este de ser la ciudad gastronómica pues nos ha llevado a todos los rincones de España al extranjero con lo cual nos han puesto en el escaparate y como dije antes en el discurso esto tenemos que usarlo y seguir potenciándolo y no quedarnos en que ya no somos capital somos capital no seremos la oficial pero somos la capital gastronómica de España y además tras dos años para muchos sectores entre ellos el sector de la restauración el sector de la bodega 2020 2021 años de pandemia años complicados y creo que esto ha venido como aire fresco para subir a todo el mundo ¿no? sin duda sin duda hemos vivido la pandemia ha afectado a todo el mundo pero tened en cuenta que la manzanilla gran parte del consumo de manzanilla en España es en bares con lo cual lo hemos sufrido muchísimo así que como os dice ha sido un soplo de aire fresco que bueno nos ha venido fenomenal pero mirando ya al 2023 y esperando que sigamos yendo para arriba claro que sí muchísimas gracias Fermín y enhorabuena muchas gracias continuamos continuamos desde este salón de estas caballerizas de Montpensier en una noche bueno va a quedar para la historia de Sanlúcar porque se han entregado estos premios en su décima edición y evidentemente premios que reconocen la labor de difusión de esta capital española de la gastronomía por las distintas partes de España entre ellos para la producción para el programa de Masterchef con su productor Pedro Gómez me encuentro Pedro muy buenas noches buenas noches que tal como ha llegado este reconocimiento a Masterchef al programa para nosotros siempre es importante recibir un premio llevamos muchos años trabajando para que la gastronomía el turismo y sobre todo el territorio tenga sentido dentro de este país y recibirlo y en Sanlúcar que para mí especialmente un sitio donde he conocido grandísimas personas donde he conocido mucha parte de verdad en la gastronomía y un sitio que invita a venir y que yo invito a todo el mundo a que venga a Sanlúcar a conocerlo y a conocer su gastronomía yo sé que recorren muchas localizaciones en España para este programa que podemos disfrutar en la primera televisión española pero es cierto y no porque yo sea de Sanlúcar que esta tierra tiene algo único verdad para mí Sanlúcar efectivamente tiene algo especial nosotros hemos hecho para que tengas una idea más de 260 programas con ellos más de 260 exteriores cada uno con su complejidad con su cariño y con su amor pero especialmente Sanlúcar nuestro equipo lo he dicho antes en parte del discurso que nuestro equipo siempre llevará a Sanlúcar en el alma y yo especialmente lo llevaré en el corazón porque es un sitio donde realmente puede enamorarse el alcalde ha resaltado aquel día de grabación que lo vimos no fue al principio cuando Sanlúcar baja la niebla no es el más idóneo pero aún así tiene su encanto y ha dicho porque Pedro vino en enero pero después ha venido a la feria a las carreras al verano Pedro ya casi que se va a empadronar aquí ¿no? El alcalde Víctor efectivamente ha hecho esa exposición efectivamente me siento soy extremeño muy extremeño defiendo mucho mi tierra pero en Sanlúcar como bien dicen ellos me siento bastante sanluqueño de adopción no te voy a engañar le tengo un cariño muy especial y de hecho es más para mí dentro de todas las grabaciones que he hecho no te voy a engañar emocionalmente es la que mayor recuerdo voy a tener y va a seguir conmigo toda la vida seguro oficialmente en enero dejamos de ser capital española de la gastronomía para nosotros no dejamos de serlo pero que digo yo ahora que no nos escucha nadie que Masterchef podría venir a hacer otro programa por aquí ¿no? Masterchef no suele repetir espacios localizaciones siempre y cuando se den una serie de circunstancias de hecho es más no es la primera vez que estamos en Sanlúcar hicimos un Masterchef Junior con un tema de helados en la playa de las piletas o cerca de aquel momento o sea que si hemos venido dos quién sabe si vendremos tres es que no hay dos sin tres eso ya lo hemos dejado avanzamos con volver muchísimas gracias a disfrutar de Sanlúcar de su gastronomía de su gente y a volver por supuesto muchas gracias muy amable muchas gracias a vosotros más premiados de esta noche inolvidable en Sanlúcar y aunque yo sé que a él le gusta estar más detrás de las cámaras que delante aunque este año le ha tocado estar bastante tiempo delante estamos con José Luis Fernández está allí a Figo muy buena José Luis muy buena es verdad es verdad eso que dices que a mí me gusta estar más en la trastienda que en la que en el que en el en la palestra ¿no? como dicen otros pero este año te ha tocado un poco más dar la cara ¿no? bueno este año me ha tocado dar la cara y estoy súper orgulloso la verdad porque hemos trasladado Sanlúcar bueno a España entera y parte del mundo ¿no? que era la idea ¿qué ha significado este reconocimiento para ti? bueno este reconocimiento ha sido bueno un año de trabajo bastante duro pero con mucho esfuerzo y bueno y muy merecido ¿no? bueno gracias a esto se han conseguido grandes cosas y hemos conocido como Sanlúcar ha crecido durante todo este año ¿no? y cuando te llaman y te dicen pero que además te vamos a reconocer en una semana recibes que el Big Gorman vuelva a estar presente para ti y encima también te vamos a dar un premio por esta capital española ¿cómo te sientes? bueno súper orgulloso ¿no? súper orgulloso pero sobre todo súper sanluqueño que es lo que consiste esto en llevar Sanlúcar a lo más grande a todo lo que se pueda y más sin duda que es lo que se transmite y lo que se quiere hacer con esto ¿en algún momento a ese José Luis que empezaba sus pinitos en la cocina se le pasó por la mente recorrer España en el 2022 llevando el nombre de Sanlúcar con su cocina innovadora por todo sitio? bueno cuando abrimos el espejo hace ya ocho años casi no se nos pasa ni por la cabeza llegar al segundo año o sea que después de eso ya todo lo que venga bienvenido y muy agradecido sobre todo aunque no oficialmente pero Sanlúcar va a seguir siendo capital española de la gastronomía ¿verdad? hombre yo siempre lo digo Sanlúcar no es capital es capital ahora este año pero siempre lo ha sido ¿quién no ha venido a Sanlúcar a comer unas tortillas de camarones a comer unos langostinos eso ha sido vamos de toda la vida por supuesto bueno pues José Luis te dejo porque la cena está servida y aunque tú no eres mucho de estar sentado en mesa pero hoy te toca disfrutar también bueno pues muchísimas gracias y encantado muchísimas gracias si estamos esta noche aquí y si Sanlúcar ha ostentado durante este 2022 y ostenta todavía que no ha pasado en la capital española de la gastronomía es gracias también a la AFP de la mano de la AFP me encuentro ya de la mano de su presidente también Mariano Palacín de Pedro Palacio que yo creo que ella puede conocer también Sanlúcar mejor que muchos sanluqueños tengo que darle las buenas noches a los dos muy buenas noches hola buenas noches Pedro buenas noches buenas noches no me he equivocado mucho con decir que conocéis y tú precisamente también Sanlúcar mejor que muchos sanluqueños la ciudad tiene un millón de secretos nunca se sabe nunca nunca se conocen todos pero encantadísimo de descubrirlos Mariano en primer lugar vamos a empezar por el principio del principio se pone sobre la mesa el nombre de Sanlúcar Sanlúcar podría ser capital española de la gastronomía ya lo han contado bueno hay algunas dudas es que están muy lejos es que no es capital de provincia y mira que aquí estamos bueno como como cualquier pues evento el tiempo va cambiando empezamos siendo diciendo que eran capitales de provincia y que eran capitales de comunidades autónomas luego pasamos a decir que eran ciudades que tuvieran peso desde el punto de vista de los habitantes por ejemplo por poner un ejemplo concreto obvio de Gijón y luego dijimos oye pero y por qué si hay ciudades villas que están teniendo un empuje tremendo gastronómico no abrimos el proceso de estas ciudades y así surgió lo comentamos con Pedro decidimos cambiar las bases porque bueno esto no es un evento cerrado y a partir de ahí pues cuando Sanlúcar se presentó cuando vio la puertita abierta dijo uy nos presentamos con temor porque decían uy pero en el primer año ya veremos pero bueno ahí han estado y 11 meses después el balance positivo hombre yo creo que más que positivo yo creo es un es un balance excepcional para nosotros va a ser muy complicado superar este este hito porque Sanlúcar es una ciudad que los que vivís aquí todo el año los afortunados que vivís aquí todo el año no sois realmente conscientes de los atractivos que tiene yo creo que a veces falta un poco de autoestima aquí falta un poco de orgullo es decir esta es una tierra en la que se vive bien en la que hay un clima excepcional en la que la gente es afectuosa abierta hospitalaria y en la que yo me puedo aprovechar Sanlúcar es una ciudad que hace feliz a la gente y eso yo creo que el primero que tiene que convencerse es el sanluqueño cuando tú hablas así y yo me emociono significa que tienes razón porque cuando alguien nos habla así de nuestra tierra dice tú es que no valoramos lo suficiente lo que tenemos bueno en general eso es algo que pasa mucho en España que tiene que venir un tío de fuera para que te diga pero tú te has dado cuenta de cómo es esto esos rincones esas calles esa gente esas mujeres esos ojos entonces dices pues es verdad no entonces bueno hay que venir de fuera para descubrir eso nosotros afortunadamente lo hemos descubierto nos ha seducido la ciudad nos hemos hecho un sanluqueño más yo ya tengo para el 23 ya tengo reservas para venir para el Rocío y para la carrera de caballo yo no eso se lo dejo a mi mujer que se probó este año se probó este año los faralaes le sentaron muy bien y ya está loca por venir totalmente pero Mariano si es cierto que me ha sorprendido cuando el alcalde cuenta y es verdad porque hablamos de bigote hablamos de balbino hablamos de entrebota hablamos del espejo pero es que en cualquier rincón de Sanlúcar se come bien se está con la gente a gusto y puedes pasar por donde quieras que esto es Sanlúcar y es una maravilla si realmente realmente esto yo creo que lo hemos ido descubriendo no lo sabíamos con certeza hay que decirlo todo cuando cuando se hizo la nominación y y el jurado tomó la decisión pero después en los viajes que hemos hecho pues claro muchas veces pues se nos ha invitado o se nos ha aconsejado ir a determinados sitios y sobre todo cuando hemos venido con grupos de periodistas etcétera pero muchas otras Pedro y yo hemos tenido que venir por trabajo teníamos una reunión en el ayuntamiento y luego íbamos a picamos aquí veíamos un bar y desde luego nunca 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 ningún bar ningún bar ninguna tasca ningún restaurante ya fuera caro barato pequeño nos ha fallado siempre hemos dicho oye pero que bien se come incluso en exceso encima ponen cantidad que hombre agradece pero a estas edades ya no hay que comer tanto si es cierto que bueno que en enero dejamos de ser oficialmente capitales porque no podemos repetir ¿no? no déjame déjame complementar lo que dice mi presidente no solamente se come bien sino que se come barato y se come saludable totalmente con lo cual tienes bueno barato y saludable esto no lo mejora a nadie total pero lo que decía ya me han dicho que no podemos repetir lo intentaremos a lo mejor si se les olvida alguna vez pero creo que no se les va a olvidar porque ya han dicho que aunque no seamos capital española de la gastronomía en el 2023 ellos sí van a repetir viniendo a Sanlúcar ¿no? bueno va al Rocío y a las carreras yo no sé si a la feria y... no no por supuesto yo me llevo un recuerdo entrañable pero vamos yo creo que tres, cuatro, cinco veces voy a aparecer por aquí para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad es que bueno es que te engancha es una ciudad que te sientes protegido yo que vengo siempre en coche porque resido en Málaga entonces muchas veces lógicamente me pierdo te pones nervioso con el GPS y estas cosas y estás por ahí por estas calles y dices ¿y ahora qué hago? ¿cómo llego a tal sitio? entonces te paras abre la ventanilla y dices oiga señora por favor para ir a tal sitio y nunca nunca me encontraba ninguna persona que me ha dicho oiga mire pues siempre aunque sea difícil pues sí gira a la izquierda gira a la derecha no me he enterado pero vuelves a preguntar y siempre la amabilidad de las gentes es maravillosa Enhorabuena a los dos por este año en donde también habéis dado mucho por Sanlúcar Sanlúcar ha sido escaparate del mundo y no digo poco del mundo muchísimas gracias por todo lo que habéis aportado a nuestra ciudad y por supuesto bueno lo que queda es seguir viniendo seguir viéndonos y bueno ahora toca que Cuenca recoja el testigo de Sanlúcar pero bueno podemos compartir también ese testigo aunque no sea oficialmente seguro que sí seguro acosaremos algo haremos algo haremos eso eso Muchísimas gracias a los dos gracias El sector bodeguero es de gran importancia en Sanlúcar que por supuesto tenía que tener su lugar aquí en esta entrega de premios de la capital española de la gastronomía hemos pasado de una bodega y ahora vamos a hablar con otra que también forma parte de la historia de nuestra tierra como es Bodegas Barbadillo y con Manuel Barbadillo me encuentro ya muy buenas noches Buenas noches En primer lugar enhorabuena Muchas gracias ¿Qué ha supuesto este reconocimiento para la bodega? Hombre para la bodega siempre se agradece mucho los reconocimientos pero esta es una campaña de publicidad realmente lo que nos han reconocido que era se veía la botella de Castillo boca abajo señalando al sur una reganda muy bonita que decía el sur empieza contigo como has dicho la manzanilla y Barbadillo se encuentra completamente vinculado y enraizado en Sanlúcar vamos de hecho el paisaje de Sanlúcar no se entendería sin las bodegas sin las bodegas del barrio alto pues allí se sigue haciendo el vino desde que llegamos y antes de que llegáramos nosotros en 1820 en los mismos edificios y de la misma forma es economía totalmente sostenible integrado el suelo residencial y el suelo industrial en una armonía perfecta que es lo que realmente ahora busca la gente y además arquitectura bioclimática son edificios que crean el microclima preciso para la crianza de la flor y eso lo estudiaron muy bien los alarices del siglo XIX y ahí están son máquinas de hacer vino funcionando desde que se hicieron hasta hoy ¿y qué importancia este 2022 para bodegas Barbadillo verdad? bueno en el 22 pues realmente en el 21 cumplimos 200 años estuvo aquí en su majestad el rey además coincide de alguna forma con la de alguna forma no con la quinta vuelta al mundo se salió del 19 y se volvió en el 22 para nosotros es una fecha y para Sanlúcar el año 22 el año 21 es una fecha muy importante y la importancia de apoyar al sector de las bodegas de nuestra tierra la vitivinicultura y sobre todo a esos sectores primarios que han hecho que Sanlúcar sea también capital española de la gastronomía Sanlúcar tiene la suerte de tener suerte o no sé de tener varios productos únicos o sea la crianza biológica nace en Sanlúcar después se extiende por toda Andalucía y es una forma de hacer vino único o sea en ninguna parte del mundo se hacen los vinos como se hace en Andalucía y esa forma de hacerlo nace aquí vamos digo prefiero la crianza biológica no la oxidativa aquí tenemos los dos tipos de crianza aquí tenemos un sistema de cultivo también único que es el navazo en las arenas volanderas esa tierra inerte que conseguimos con las escorrentías de agua y las dos corrientes de mar y de agua dulce que chocan que afloren y crear una agricultura intensiva le llamábamos antes ahora se le llama extensiva realmente es extensiva pero intensiva en su producción con unos productos espectaculares como son las papas o las patatas los chícharos guisantes los alcauciles o alcachofas y muchísimos más otros productos y tenemos la suerte de las rías del Guadalquivir que nos da unos mariscos espectaculares el langostino es nuestra bandera pero solamente los langostinos están las galeras están las gambas y muchísimas más y el pescado son productos únicos que ya solamente por esos productos tanto de huerta el vino como del mar justifica la capitalidad gastronómica Manuel muchísimas gracias a seguir disfrutando de la cena a seguir sumando años de historia para Sanlúcar con bodegas barbadillo y reconocimiento gracias muchísimas gracias a vosotros bueno pues hablamos de bodegas y hablamos también de empresas que residen en Sanlúcar en nuestra tierra y sobre todo que por distintos acontecimientos y por distintas iniciativas que han puesto en marcha en este 2022 también han querido ser reconocidas en esta gala de entrega de estos premios hablamos de Alcampo estamos con su director en Sanlúcar con Damaso Fernández que ya se encuentra conmigo muy buenas noches buenas noches en primer lugar enhorabuena muchas gracias para nosotros un placer estar aquí ¿cómo recibís la noticia de este galardón? pues la verdad es que hace ya varios meses organizamos a través de la fundación Alcampo el proyecto que te aproveche que comentaba anteriormente y fue una sorpresa porque es verdad que esto es algo altruista algo que se hace por colaborar con el pueblo y colaborar con los más desfavorecidos pero lo que es el galardón pues hasta hace bien poco una semana no teníamos ni idea y ha sido pues la verdad que muy ilusionante para la empresa para mí en nombre de Alcampo que lo recojo y la verdad que la fundación Alcampo siempre trabaja por el bien hacer de los más desfavorecidos y siempre con nuestro lema con nuestra visión de comer bien y vivir mejor y todo ello cuidando del medio ambiente es que es muy importante que las empresas y grandes empresas también como Alcampo apuesten a través de sus fundaciones por este tipo de iniciativas porque sin lugar a dudas bueno pues hacen que los demás también puedan vivir mejor ¿verdad? Correcto y la verdad es que ha sido muy gratificante el poder convivir con ellos asistir a los talleres tanto yo como mi compañera Lupe que hoy no ha podido venir pero desde aquí le mando también un saludo que también ha estado codo con codo y sobre todo lo comentaba antes el agradecimiento al Banco de Alimentos por la labor que realiza porque es muy muy importante ahora mismo estamos en plena campaña de captación y la verdad es que hace falta mucho voluntariado mucha gente como la que estamos acompañando a través de este proyecto para ayudar a los más desfavorecidos como decía Se seguirá apostando por este tipo de iniciativas ¿no? a través de Alcampo Siempre de hecho ahora mismo la Fundación Alcampo ya está valorando una serie de proyectos entre los cuales pues se han podido de todas las partes de España donde estamos presentes como Alcampo se han presentado una serie de ellos y están ahora mismo viniendo a ver cuál es el que este año se llevan las cuantías que destinamos a ellos Pues me alegro muchísimas gracias disfrutar de Sanlúcar de la cena y por supuesto seguir apostando a través de Alcampo por esta iniciativa y por Sanlúcar Muchas gracias por todo Un saludo para todos Empresas el vino la restauración y cómo nos íbamos a olvidar evidentemente de la pesca ese gran sector sanluqueño que también ha sido reconocido en esta gala en estos premios décima edición de la capital española de la gastronomía Yo creo que no hace falta presentaciones pero el patrón mayor de la cofre de pescadores de Sanlúcar Tete ya se encuentra conmigo muy buenas noches Tete Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien estamos ya tomando una copita y estoy muy tranquilo muy relajado Qué importante reconocer al sector pesquero ¿verdad? Es como está uno en la cofradía porque no es porque lo diga el sector pesquero es el que manda si no fueran por ellos yo soy marinero desde el Chico yo desde el Chico soy marinero hice lo que es la profesión con trimazas criaturas que están 17, 18 horas pescando en la mar que siempre es un peligro y este año hemos disfrutado del primer festival de pescado que fue todo un éxito porque la gente salió a la calle como diciendo pescado Sanlúcar y esto yo Sí, sí, sí me lo dio visto las cartas de Sanlúcar porque siempre me hemos dado el no, los del lagustino el lagustino ya llevamos dos años que llevamos la feria el lagustino y entonces Visto dijo ¿ustedes vamos a la feria del pescadito frito? y yo mira, no tiene mala idea y entonces se hizo la calzada y fue un éxito de los grandes Totalmente porque es que lo que es Sanlúcar y el pescado eso es éxito asegurado Yo se lo dije a Visto digo Visto va a ser un éxito grande, grande porque los marineros mismo quiere que esto se celebre para los productos que traen en la pesca no solo el lagustino en las acerillas que están riquísimas los rapes las galeras senas los calamares las pescadillas el gallo entonces hay muchísimas clases de pescado no solo el lagustino que el lagustino es la perla de oro el más conocido el más conocido también el más conocido pero que hay muchísimos pescado y un pescado a un precio muy bueno muy bueno que está ahora ¿sois conscientes de que gracias también a los pescadores de Sanlúcar Sanlúcar es capital española de la gastronomía? Sí, sí, sí no porque lo digan hoy en día los pescadores es diferente antes hoy los pescadores lo mejor tienen cinco días a la semana pero si es en cuatro días y escapan bien escapan bien quieren decir sentido que han vendido nada entonces viernes para y es un día más de paro biológico un día más al año pues son unos pocos días y eso lo tiene que tener en cuenta la administración y la junta que los marineros hoy en día ayudan mucho a la pesca les duele la pesca y los marineros que si la basura que si esto y lo otro miran mucho por la mar la gente claro claro porque es un medio de sustento ellos tienen que mirar es un medio de vivir porque si yo siembro un campo y dejo la yerba dejo esto dejo lo otro por la fruta los productos no crecen bien y eso hay que tenerlo limpio y muy bien hallado y muy bien recogido muy bien clasificado que clasifica los pescados y por eso vale el pescado en San Lucas tanto porque lo cuida como si fuera paño en oro bueno Tete yo me alegro muchísimo por este reconocimiento porque el año pasado se recibió también la insignia de oro de la ciudad este año este reconocimiento y yo creo que son pocos los premios que os lleváis la confradía de pescadores y los marineros en general me alegro muchísimo enhorabuena yo perdona que te diga pero ya la confradía ha cogido para los marineros porque siempre para los marineros aquí ni el patrón mayor ni nadie aquí los marineros llevamos ya cuatro premios cuatro premios pocos son el de la mellada y ahora el de la cuchillo de oro que lo dio Antena 3 este de Quedar Tiempo ¿cómo se llama? el Roberto Bracero el Roberto Bracero que se vino con nosotros al otro día a la más se vino y también hemos recibido la placa de de la de los de limpiar la más también hemos recibido la placa también lo hemos recibido cuatro premios que voy a hablar yo de mi cofre de pescadores enhorabuena enhorabuena y a disfrutar de la cena que te he dejado a medias pues muchas gracias a todos ustedes muchas gracias otro de los emblemas de nuestra tierra es sin duda Casa Balbino justo cuando se recibía también ese reconocimiento y ese nombramiento de Sanlúcar como capital española de la gastronomía toda Sanlúcar despedía a un grande de nuestra tierra hoy en su nombre ha recogido el premio su hija Virginia Izquierdo muy buenas noches Virginia buenas noches tan solo quiero saber que ha supuesto para vosotros este reconocimiento a tu padre por su gran labor por Sanlúcar y por esta capital española de la gastronomía este premio ha sido muy muy emotivo me hubiera me hubiera encantado recoger otro premio porque él como he dicho en las palabritas de agradecimiento él era un enamorado en su profesión y defendía la gastronomía sanluqueña como el primero le hacía muchísima ilusión pero muchísima la capitalidad gastronómica de este año pero no pudo ser él la va a estar disfrutando seguro 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 que él está aquí controlando y lo único que deseamos que por supuesto bueno pues que ya que Casa Balbino es todo un emblema que siga por muchos más años que disfrutéis de la herencia que deja vuestro padre ese legado de capital española de la gastronomía y ese granito de arena que puso así que solo me queda daros la enhorabuena muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes hemos hablado de distintos sectores hemos hablado de esa gastronomía que tiene nuestra tierra pero tenemos que hablar también de las recetas más tradicionales si hablamos de recetas tradicionales hablamos también de la asociación agarbeneriensis y con su presidenta me encuentro ya Loli muy buenas noches otro reconocimiento más que hace apenas un mes si no recuerdo mal era eso de las mujeres emprendedoras pioneras y ahora llega el momento también de recoger otra distinción por capital española de la gastronomía esto no esto era impensable para nosotros ten en cuenta que nosotros somos muy caseras muy humildes muy de estar por casa y cuando me llamó Pedro primero que no había leído el correo y me cogió hace un poco digo no no ahora te contesto ahora te contesto cuando leí lo que era Dios mío de mi alma por favor que bien nos viene yo me alegro por mis compañeras que bien que bonito que reconocimiento que es que siempre decimos que nosotros no hacemos las cosas para que nos las reconozcan y es verdad pero muchas veces decir es cierto lo estáis haciendo muy bien toca seguir adelante nunca viene mal ¿verdad? yo creo que no después de 24 años bueno 24 años con recetas trabajando cerca de 40 pero con recetas 24 años la verdad que ha sido ha sido muy largo y costoso pero muy contenta la verdad que sí yo estoy muy contenta por mis compañeras de verdad la pena que no han podido venir todas hemos venido una representación pero bueno que como va por todas yo me imagino que están conectadas directas para que lo vean para que todas las vean Loli yo solo tengo que darte las gracias la enhorabuena las gracias por la labor que realizas en Sanlúcar y la enhorabuena porque sin lugar a dudas es un premio más que merecido y habéis aportado vuestro granito de arena para que esta capital española de la gastronomía llegue a buen puerto y es fundamental yo creo que sí que además no hemos acordado de todo yo creo que no se nos ha olvidado a nadie y si no se nos ha olvidado algún sector que nos perdone pero que lo hemos hecho de corazón y como siempre con mucho cariño y por la gente de Sanlúcar que es lo más importante la gente de a pie la gente trabajadora la gente que está todos los días luchando la gente que compra la gente que gasta la gente que mueve la economía de Sanlúcar pues yo creo que se lo merece también y además si no tenéis esos libros conseguidlo de verdad porque son las verdaderas recetas tradicionales de Sanlúcar y si os podéis llegar alguna vez por esa parte repostera que ponen yo os lo aconsejo porque eso quita las penas de sentido ¿eh Loli? Enhorabuena Muchas gracias Gracias Aurora Gracias Loli Y ya vamos llegando al final de este especial de estos décimos premios Capital Española de la Gastronomía y lo hacemos para cerrar evidentemente con el alcalde de la ciudad con Víctor Mora alcalde muy buenas noches Muy buenas noches En primer lugar enhorabuena por ese premio de liderazgo Bueno pues realmente no me lo esperaba porque teníamos incluso como iba el acto ¿no? y eso lo habían ocultado pero muy agradecido porque lo recojo como alcalde en nombre de la ciudad y realmente es que este ha sido el año de Sanlúcar el año en el que hemos conseguido este galardón que ha unido a la ciudad que nos ha hecho estar en todos los medios nacionales internacionales con todos los programas crear una gran familia y recojo ese premio en nombre de Sanlúcar de los agricultores los pescadores los marineros los viznistas todo el mundo que ha hecho posible que este sea el gran año de Sanlúcar y el inicio de un gran año de prosperidad como va a ser 2023 y 2024 seguro porque porque hemos aprendido hemos aprendido que a través de la gastronomía se desestacionaliza el turismo que todos los sectores se enriquecen que Sanlúcar tiene un enorme potencial y que somos ahora mismo la ciudad española de la gastronomía pero nunca mejor dicho y aunque dejemos de tener este galardón estoy seguro que vamos a seguir siendo el municipio gastronómico de España por excelencia eso ahora cobra más sentido que nunca alcalde porque el tiempo pasa volando estamos ya en noviembre de este 2022 y aunque es cierto que nosotros vamos a seguir ostentando aunque no sea oficialmente este título la ciudad en enero deja de le cede el testigo a Cuenca y Sanlúcar ya con las pilas puestas como has mencionado continúa el rodaje para seguir en 2023 si de hecho ya tenemos todo preparado para continuar en 2023 con todas las actividades que han tenido mucha repercusión que han triunfado que de hecho ha tenido mucha afectación social tanto de sanluqueños como de turistas con otras nuevas actividades ahora mismo ya estaba con con los periodistas viendo como podíamos colaborar en otro tipo de acciones durante el 2023 con Pedro de Masterchef viendo que se podía hacer incluso estamos trabajando para crear la red de ciudades capital española de la gastronomía somos la número 10 el año que viene cuando estemos en Fitur pues vamos a tener una reunión para que nos podamos unir compartir experiencias y unir vínculos también en todas las ciudades es decir que Sanlúcar va a seguir ligada a todo lo que ha supuesto este galardón a tantos periodistas que hoy nos acompañan de todas partes de España y del mundo y a continuar ahí a continuar siendo lo que hemos conseguido ser y que no vamos a dejar de ser nunca es que además yo le he preguntado si podíamos repetir me han dicho que no pero si me han dicho que no me adelante que seguro que van a seguir colaborando con nuestra ciudad si bueno yo lo he dicho están a un acto de quedarse a vivir aquí les encanta la ciudad no lo pueden decir pero es evidente que ya han reconocido que de todas las ciudades Sanlúcar es la que más repercusión ha tenido porque lo hemos vivido toda la ciudad y es lo que dicen cuando lo han elegido han visto como todo el pueblo se ha volcado como todo el mundo estaba muy orgulloso de ese galardón iban donde iban y ellos no lo conocían y le hablaban de la capital gastronómica en la pescadería en el mercado en el bar y eso es lo que han puesto más en valor y es muy complicado superar a Sanlúcar porque después está el ambiente de la ciudad como te acogen cuando tú llegas el sol las horas de luz es decir Sanlúcar es que es mucho yo me siento muy orgulloso de ser su alcalde y de que estemos ahora mismo eso de que tantísimas personas que viven aquí muchos periodistas de fuera estén encantados con la ciudad algunos que no habían venido nunca ya están diciendo que tienen que repetir y eso es lo mejor que nos pueden decir lo que sí es cierto alcalde es que hemos se ha premiado mucha gente de Sanlúcar a muchos sectores super importantes pero de los que han pasado por aquí que no son de Sanlúcar y me hablan de nuestra tierra es cuando me emociono y es verdad lo que le decimos es que muchas veces no valoramos lo que tenemos y somos para nosotros el mejor municipio de España pero es cierto que Sanlúcar tiene una riqueza y una grandeza impresionante es así todos los que han venido que bueno algunos nunca habían venido y es lo que yo decía creíamos que eran muy conocidos pero ahora de verdad somos muy conocidos y los que no han venido se sorprenden de eso y me lo dicen tengo que venir a vuestras ferias me ha encantado el embarque del Rocío he visto como paseando cualquier día ya me saludan por la calle que en la panadería ya me conocen que me invitan cuando pasan por un bar alguien que me dice te he visto en la tele y eres de la capital de la gastronomía todo eso hace que el que nos visite aquí se sienta como en casa y el que viene de fuera pues eso lo valora mucho nos pasaría a nosotros si nos vamos a otro municipio en el que se vive bien te acogen bien calidad en la comida calidad-precio además que les llama mucho la atención me decían que este fin de semana que han estado aquí les encantaba la comida pero además todos se sorprendían del precio que se pagaba con la calidad que comían bueno pues cuando tú unes todo eso hace que el que viene aquí se enamore de Sanlúcar Alcalde solo me queda darle la enhorabuena el agradecimiento por hacer que Sanlúcar con su equipo haya sido este año capital española de la gastronomía y por supuesto desearle suerte para que sigamos siendo bueno pues referente en España y en el mundo gracias a nuestra gastronomía a nuestra gente a nuestra historia a nuestra cultura y a todo gracias alcalde muchísimas gracias yo digo lo que han dicho todos los que han cogido el premio ahora vamos a empezar a hacer grande Sanlúcar a través de su gastronomía y de todo lo que tenemos que es un gran tesoro empezamos de nuevo desde luego gracias y ya sí desde este escenario ponemos final a este especial décima edición de los premios de la capital española de la gastronomía hoy se han hecho entregas en Sanlúcar de Barrameda el próximo mes de enero dejaremos de hostectar un galardón que sin lugar a dudas va a hacer de Sanlúcar por supuesto durante muchos años más referente gastronómico en España y en el mundo ponemos el punto y final muchísimas gracias un día más por acompañarnos y buenas noches